Mira, para mí la idea del otro es muy simple, muy simple. Yo no puedo creer, me parece increíble, que en este momento existan millones de personas en todo el mundo viviendo sus propias vidas. No lo puedo creer. Y que yo no formo parte de nada de la vida de ellos. Y me gustaría, joder, me gustaría conocer a esa gente, me gustaría que ellos me conozcan. Los chinos, los bolivianos, la gente, los vietnamitas, yo qué sé, los alemanes, los que están al lado. Me parece milagroso, increíble, que en este momento haya gente que tiene su vida y que yo no tengo ninguna relación con la vida de esas personas. Y casi es una cosa religiosa, como que casi lo veo como que somos todos parte de un mismo ser. Y hay como un desmembramiento doloroso de por qué no estamos juntos, por qué no nos conocemos. Es absurdo, es ridículo. Pero sí que hay un malestar en mí y generado por eso, por una gran curiosidad, un gran deseo de ver qué pasa con los otros. Y que también tiene que ver con lo sexual. No, me encantaría follármelas a todas. No sé. No, lo que a mí me sorprende es que los otros son, al final son como espejismos, porque tú te mueres solo. Tú vives tu vida y tú te mueres solo. Luego todas las relaciones que tú puedas hacer en tu vida, amistades, familias, hijos, yo las considero como sombras. No las considero como una cosa real. La única cosa real son las cosas fisiológicas de una persona y la muerte, evidentemente, que es algo fisiológico. Y lo demás es mentira. Lo demás son inventos que hacemos para distraernos de la idea principal, y es que vivimos y que morimos solos. Entonces, por un lado, lo que te decía antes, tengo ganas de estar junto a todo el mundo y al mismo tiempo sé que es imposible. Sé que es imposible estar en este momento, ni siquiera nosotros tres juntos, que estamos charlando aquí. Es imposible. Hay muchos mundos, me imagino, ¿no? Porque no se parece en nada la realidad que tenemos nosotros aquí, que estamos aquí en este teatro en París, que tenemos nuestro trabajo, nuestra forma de vivir y tal. Bueno, no se parece en nada a lo que pueden vivir en Bolivia, como dije antes, o en Alaska. Yo vivo en esta sociedad, ¿no? Capitalista, occidental. Ya sabemos cuáles son las reglas del juego, más o menos. Pero no es ese tanto el problema. Yo a veces pienso, me fijo en otros modelos sociales que conozco de cerca, que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza, la gente que vive sin dinero en Brasil o en Argentina, que yo conozco bien, porque yo también a veces voy, vivo ahí, estoy con ellos y tal. Y me sigue molestando, digamos que hay, sin embargo, una especie de moralidad, de reglas morales que son las peores para mí. No tiene tanto que ver con el poder adquisitivo, no tiene tanto que ver con la sociedad de consumación, sino con una moral, con una moral horrible, castradora, que yo pienso que es una moral católica, pienso que es un problema finalmente religioso, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Casi me preocupa más eso, casi me preocupa más el egoísmo, como que el egoísmo finalmente no sufre tantas variantes. Es bastante parecido el egoísmo de un tipo que tiene mucho dinero y es un banquero y tal, que el egoísmo de un tipo que no tiene nada de dinero y está... Eso es lo que me llama más la atención. La dificultad de amar, que no sabemos amar, y eso para mí es más profundo que los problemas económicos, que eso es evidente. Yo los denuncio en todas mis obras, que es esta forma de vivir para trabajar, de consumir, etc. Pero creo que al final es secundario. Creo que hay un problema de no encontrar una especie de serenidad y de estar más abierto a ver qué pasa en otras personas. Pero seguramente puede ser que el ser humano no tenga esa posibilidad.